hola chicos y chicas que tal yo soy miguel bienvenidos un día más a mi canal este es un vídeo diferente es el primer vídeo que subo en el año 2022 es un vídeo un poquito diferente a lo que estáis acostumbrados a ver aquí en el canal lo primero quiero felicitar el año feliz año nuevo a todos espero que hayas entrado muy bien en el 2022 y digo especial porque quiero mostraros quiero hacer un unboxing de algo muy especial si yo sé que en este canal no se hacen unboxing nunca pero nunca es tarde no he preparado aquí una mesa duras penas la verdad que no tengo mucha idea de cómo hacer este tipo de vídeos es el primero que hago y quiero deciros qué es lo que voy a mostrar en este vídeo me llegó este paquete que lo tengo aquí todavía sin abrir vale vamos a abrirlo pero os pongo ya en situación para que más o menos sepáis lo que es los chicos deseos tips cromos que para el que no lo sepa digamos lo que es como una comunidad hecha por comunidades deseos tips hay gente deseos y hispano gente de leyendas gente de las ratas inmundas gente del mundillo en general deseos tips pues bien han creado algo muy guay un recuerdo muy bonito que quedará siempre en mi recuerdo porque yo supongo que llegará el día en que si os tips pues se acabe no como todos los juegos y a mí si os tips me lo ha dado todo y creo que es un recuerdo muy bonito que voy a guardar con mucho cariño y básicamente es eso es un álbum de cromos pues de toda la gente que representamos o de algunas personas que representamos lo que sería si os tips a nivel hispano hablante sé que falta gente probablemente no sé si en un futuro harán otro tipo de álbum o no lo sé pero sí que es verdad que hay gente a la que le guardo mucho respeto mucho cariño y va a ser un recuerdo muy bonito pues recordarlos para siempre inmortalizados en este álbum así que bueno gente espero que os mole el unboxing vamos con ello y me molaría que me digáis cuál es vuestro cromo favorito cuando hayáis visto el vídeo bueno gente vamos a abrir el paquete que me ha llegado por mensajería ha llegado hoy mismo esto ya lo abierto yo un poquito vale porque estaba muy bien pegado vamos a ver la calidad con la que está hecho este álbum de cromos de los chicos de si os tips cromos aquí bien una cajita pequeña como estáis viendo vamos a abrirla ahora a ver qué trae dentro y aquí justamente tenemos el álbum que la verdad que el empaquetado me parece brutal está súper guapo con el logotipo de si os tips cromos muy guapo chico de verdad enhorabuena por el trabajazo y el curro que tiene esto se ha quedado muy profesional muy brutal vamos a quitar la caja del medio bien aquí tenemos el álbum gente pero primero creo que voy a abrir la cajita pequeña porque quiero ver qué trae esta cajita pequeña que no tengo ni idea de qué puede ser vamos a verlo vale lo primero que me encuentro es esto es una pegatina por lo que veo no parece como una pegatina aunque no estoy muy seguro si parece ser una pegatina simplemente la tarjetita que pone a ver el ojo de los antiguos te desvelará el camino no tengo ni idea de lo que es esto la verdad y aquí el logotipo de si os tips cromos qué guapo gente muy profesional la tarjetita se ha quedado muy chula y aquí tenemos los cromos como estáis viendo aquí podemos ver el primero que es al ni que para el que no lo conozca básicamente es una persona que lleva la wiki la wikipedia de si os tips aquí lo podemos ver el primero vamos a abrir el álbum gente a ver qué tal muchas ganas de verlo la verdad que está muy bien pegado bueno vamos a sacar el álbum aquí lo tenemos gente con el símbolo de atenea muy guapo de verdad guapísimo a mira fijaos detrás el logotipo de rara y todo profesional me comentaron que hablaron con rara incluso para pedirles permiso para hacer el álbum y aquí tenemos el código pirata el código pirata del juego que esto es lo que hay en todas las tabernas esto es simplemente la norma del juego no básicamente muy guapo la han inmortalizado aquí en la primera página un detallazo el código pirata en la primera página del álbum muy guay chicos muy guay de verdad aquí el artículo 7 cuidado con los tramposos gente aquí tenemos el logotipo de si os tips cromos y todos los cromos por lo que veo no a ver si lo puedo enfocar es que no se ve muy bien no pero ahí están todos los cromos gente todos y cada uno de los cromos y aquí tenemos el prólogo un texto muy guay que lo voy a dejar por aquí por si lo queréis leer ya lo leeré tranquilamente cuando acabe de hacer el vídeo porque me gusta leerme lo todo tranquilamente pero por lo que estoy viendo y leyendo un poco por encima es como un texto de bienvenida y recordando un poco los pasos que hemos dado como comunidad hispana no por lo que veo muy guapo gente aquí en código qr a ver qué tal a ver scan a vale para verlo en inglés ok esto es para verlo en inglés gente para para escanearlo y leerlo en inglés aquí tenemos a los artífices de este álbum a cada uno de ellos inmortalizando esa mítica foto es muy guapo os ha quedado muy guapa esta foto aquí en el mástil todos juntos y aquí pues voy leyendo un poco pues eso básicamente dando las gracias a cada uno de las personas que han hecho posible el álbum muy guapo gente la verdad que está muy brutal ahora vítores y cantos acabaron las riñas y las peleas cuando el viento llene nuestras velas y aquí vemos a james de rick la persona a la que le guardo mucho cariño dando un saludo muy grande tío ha sido la persona que ha escrito todo está en la primera página del álbum y ojo cuidado en salgo el primero es algo del primero el salón de la fama el salón de la fama vale aquí a vale 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 aquí estamos los partners hispanos bueno gente he quitado el precinto y aquí tenemos los cromos a ir pegándolos cada uno ahí vemos algunos partners también ingleses y ojo cuidado que se viene con eso vale esta sería la primera página donde está mi cromo esta es mi cromo personal gente muy guapo la verdad que me encanta mi cromo el cuenta cuentos pirata aquí tenemos al señor atreyu partner también decía zips muy guapo el cromo a la señorita natea a lady parka la tenemos por aquí a panda también muy guapa la foto de panda por cierto merguedon que bueno que ya sabéis que es un partner de habla inglesa que ha querido colaborar con este álbum bbx también que es una streamer también de habla inglesa y nuestra amiga mi amiga happy kraken que también ha querido participar en este proyecto de los cromos la verdad que se agradece un montón que partners de habla inglesa hayan participado para que ya tendremos el álbum con todo pegado vale así quedaría mira qué guay aquí el holandés gente aquí tenemos a los partners de habla inglesa bbx kraken y berguedon siguiente página a los huesos de la parca aquí podemos saber a norfreya avisara también vemos aquí a nori a ley en cadiz y fijaos qué guapa la página todo decorado de la parca en con la frase de flanjar ahí vamos a ver los cromos aquí tenemos a norfreya a avisara que guapo el cromo os ha quedado guapísimo las dos juntas en el cromo este detalle me ha encantado es muy guay la verdad que los cromos están brutales este mola muchísimo aquí tenemos al caballero nori también y al ley en cadiz muy guapos los cromos gente la verdad que un curro brutal y una calidad muy buena no sé si se verá muy bien porque lo estoy grabando desde el teléfono móvil aquí estarían ya pegados los cromos gente así quedaría muy guapo el de avisara me ha encantado de verdad es un cromo muy guay que salgan las dos juntas y el de nori también mola muchísimo está muy guapo gente repito estos son los huesos de la parca vamos con los lobos de mar a ver a quien tenemos aquí en los lobos de mar el primero el señor marcute que le mando un saludo de enorme y señor bones tenemos también japeri ojo cuidado con el pirata mellado de peri ojo cuidado está muy guapo es gente esta página de la arena que guapo con leser y de marco aquí tenemos una frase a ivor y el cromo de ivor y muy guapa esta frase aquí hablando de leser y de marco la gloria te aguarda que guapo gente muy guapo como se ha quedado esta página de verdad mis días es porque está brutal y ojo ojo cuidado que tenemos al caballero porroncho aquí la mujer barbuda gran personaje de borroncho y aquí tenemos el de ivor y vamos a ver cómo son los cromos aquí tenemos al señor marcute muy guapo con esa espada del ferryman señor bones muy guapo el de peri el de peri me encanta gente que no tiene dientes brutal el de ivor y que guapa la espada en del ferryman joder quien la tuviera y el de borroncho también gran personaje el de borroncho aquí tenemos a la mujer barbuda la auténtica mujer barbuda y aquí el de peri web sin dientes web pues nada gente así quedaría el álbum con todos los cromos ya pegados y colocados y tenemos todos y cada uno de los cromos la verdad que muy guapa esta página porque tenemos a grandes personajes vale vamos la siguiente página con este texto que lo he leído la isla del tesoro que cosa más guapa gente de verdad que guiños más guapo le han hecho en el álbum tenemos a roberts y a stevenson también tenemos a josete a estos son básicamente los cromos de la gente que ha hecho posible el álbum josete cazador del megalodón blanco es decir que tú entras dentro de mi lista negra josete lo siento a james derrick al señor chiviri que lo tenemos aquí ganador del mar de bellezas ojo cuidado parcival mi gran amigo parcival que ya ha subido algún vídeo que otro con él al canal y green drift que tenemos uno de los cromos que para mí me parecen más brutales os lo enseño aquí tenemos el de roberts con su personaje el de stevenson tenemos el de josete guapo con la tormenta de fondo te ha quedado muy guapo pero sobra lo del megalodón blanco tenemos el de alfonso o james derrick más conocido como james derrick el de chiviri con ese peinado los cr7 tenemos el de parcival manejando su pistola y este cromo gente este cromo me ha parecido muy brutales muy guapo green y así quedarían pegados los cromos en esta página la verdad que gente hay uno ya de los cromos que me parece muy brutales a mi parecer claro que es el de green aquí tenemos al staff básicamente a la gente que ha creado este álbum tan maravilloso a todos y cada uno de ellos los tenemos aquí y como decía el de green brutal un cromo muy guapo la siguiente página la llamada del cazador aquí tenemos a alguien que ya os lo presenté antes ocurren muy guapo el de cure en sabro que la tenemos por aquí y a pistolita y a pistolita pistolita de siops hispano la siguiente página nos encontramos a la alianza comerciante aquí tenemos a un caballero al señor coriote y seguimos gente con fons con eje muy guapo el de eje por cierto también vamos a ver los gente vamos a ver cómo son los cromos al al ni cure en tenemos a sabro zute el de pistolita oye el de pistolita que un guapo ese efecto que le habéis dado ahí el humo de la pistola muy guapo eeeh gadgets boy coriote fons 13 y el de eje gamer muy guapo también ese fondo que has elegido con esa cascada de fondo muy guapo la verdad y así quedaría esta página ya colocada todos y cada uno de los cromos muy guapo gente me quedo con el de pistolita parece un cromo muy guapo tío ese humo de la pistola me ha encantado la alianza comerciante quedaría así me encanta que hayáis puesto el icono del pollito muy guapo se ha quedado tremendo y así quedaría esta página gente muy guay la verdad la fortuna de atenea vamos a ver la fortuna de atenea tenemos al señor chusle lo tenemos por aquí con esa caja a osiris también de leyendas por aquí a gualdo muy guapo el personaje gualdo y a gary que también hemos jugado con él lo tenemos por aquí y aquí ojo cuidado las ratas inmundas eh ojo que se viene eh nuestro querido capitán pilotes brutal el cromo amigo de los piratas me encanta tío nuestra señorita wima nuestra señorita finlandesa señorita wima nuestro caballero y padawan anubis por qué anubis sale potando tío por qué sales potando anubis no tener una foto mejor tío y aquí tenemos al señor ziliden ojo cuidado que han puesto todo mal en español eh todos los cromos están en inglés pero el todo mal la han dejado en español que detallazo ese vale vamos a ver todos los cromos a color el de chusle el de osiris el de gualdo el de gary king play muy guapo también por cierto el del capitán me encanta que cromo más guapo el de guima está muy guay también el de anubis que ahora a color se ve incluso más asqueroso tío muy guapo el cromo la verdad y el de todo mal que guapo gente con el todo mal ahí a todo color y así quedarían colocados en la fortuna de atenea aquí tenemos a todos y cada uno de los cromos y aquí tenemos a las ratas inmundas con nuestro querido capitán que el cromo del capitán me parece de los mejores desde mi punto de vista la señorita wima aquí la tenemos a nuestra chica de finlandia con la que juego muchas veces anubis y también tenemos al señor y caballero todo mal siguiente los acaparadores de oro a ver quién tenemos aquí tenemos a clas tío aquí tenemos a clas tenemos a henry de ser tenemos a mortifer qué guapo esto tu éxito nos trae fortuna muy guapo tío tenemos a posmo tenemos aquí que se parece mucho a todo mal y a pendragón y aquí han puesto un texto muy guapo de ranzi por lo que puedo llegar a leer muy guay a ver ese render que guapo del acaparador y tenemos a lakes también que la tenemos aquí en esta página de los acaparadores de oro esto serían todos y cada uno de los cromos a color sinceramente el de posmo me llama la atención tío porque se parece mucho a acili y a pendragón y el de lakes que sería el último y así quedarían colocados todos y cada uno de los cromos muy guapo gente de verdad el álbum de verdad lo digo no sé si se verá bien porque está grabado con el móvil mirar posmo que bien queda aquí y lo que decía no sé si se verá bien porque está grabado con el móvil pero la calidad es brutal órdenes de las almas tenemos a carlas nikov que lo tenemos aquí en el primer el primer cromo a fargurio tenemos también a rotus voy a enfocar esto porque esto es brutal gente fijaos qué página más guapa tío fijaos qué página más guapa de las órdenes de las almas tío qué cosa más guapa y aquí han incluido incluso un texto vale de las órdenes de las almas qué cosa más guapa gente de página de verdad lo digo brutal además han puesto aquí la frase de la compañía aquí tenemos a ángel que para el que no lo sepa es el que me hizo esta calavera tan chula que tengo aquí hace cosas en 3d muy guapas y aquí tenemos a nina y a su pareja que guapo que salgan juntos fijaos ser de carlas ojo esto es un tío muerto tiene un tío muerto de fondo tenemos a fargurio tenemos a rotus muy guapo el de rotos también ahí con esa calavera tenemos a ángel a ancho tenemos aquí y este me parece brutal gente que hayan decidido salir juntos la pareja muy guapo tío de verdad y así quedaría colocado el álbum cada uno de los cromos en las órdenes de las almas que repito para mí esta página como página es la que más me ha molado me ha encantado de verdad estéticamente hablando me ha encantado esta página y el cromo que más me ha molado uno de los que más me ha molado es este dio una pareja salga junta en un cromo me encanta y la última página es esta gente que por lo que me han comentado en honor a manu la persona que ya no está con nosotros la han hecho una dedicatoria muy bonita de verdad un detallazo enorme con sus iniciales aquí incluso de verdad que muy importante porque fue una persona muy importante para sí o sí hispano y han hecho aquí una dedicatoria muy chula y lo último pues una bitácora pues para que escriba mis memorias aquí escribiré mis memorias gente este es el final del álbum habremos acabado muy guapo gente me ha encantado pues chicos hasta aquí ha llegado el vídeo muchísimas gracias por verlo ya sabes suscríbete al canal si no lo estás y espero que os haya molado este vídeo que es muy especial para mí repito el primer vídeo del año 2022 y un recuerdo muy especial que guardaré con mucho cariño probablemente el álbum de cromos lo colocaré pues en mi estantería para que salga en mi canal de twitch y que sepáis que esto pues es algo que voy a guardar con mucho cariño muchas gracias por ver el vídeo gente nos vemos en el siguiente chao chao